Hola amigos, si queremos hablar de huevos, queremos destacaros algunos de los aspectos que nos van a dar sobre la salud de las madres, así como el tema del desarrollo embrionario. Pero antes de nada tendremos que hablar de los huevos. Los huevos están compuestos, la cáscara, entre el 96-98% de carbonato cálcico. Además, como sabéis, el embrión respira a través de esta cáscara, por lo cual es porosa, suficiente para que pase el oxígeno, pero suficientemente poco porosa el tamaño del poro para que no ataquen los microorganismos al embrión. Hablamos de las palomas. Las palomas van a poner dos huevos por puesta, separados en unas 24 horas el uno del otro, por lo cual siempre vamos a tener dos pichones, uno un poquito más grande que otro. Ya sabéis que las palomas no son como otros animales que van a hacer discriminación entre sus pichones y siempre van a atender igual de bien a los dos. Además, como veis en todos estos huevos que hemos recolectado del palomar para que los veáis, vamos a tener distintos tamaños y formas. En general, de media pesan 14 gramos. ¿Los veis? Podemos tener formas más redondeadas, un poco apepinadas, un poquito más grandes, a veces puede aparecerte incluso algún huevo esporádicamente bastante pequeño, pero en general todos son bastante uniformes. Normalmente, los pichones van a nacer a los 18 días de incubación, una incubación que en el caso de las palomas realizan ambos padres. En el caso, por ejemplo, para comparar con las gallinas, el periodo de incubación del huevo sería de 21 días y como sabéis solo lo cuida la madre. En relación, por ejemplo, al tamaño del huevo con el ave, pues vemos que el huevo de la paloma pesa, por ejemplo, 14 gramos y el de la gallina en torno a 60 a 50 gramos según la raza y en relación a su tamaño y peso va a ser tres veces más grande, por ejemplo, el de la paloma que el de la gallina. Cuando nacen los pichones, ya sabéis que en el caso de las palomas, ambos padres van a cuidar de los mismos. Normalmente la madre va a hacer el turno de mañana y el de noche y el padre el de tarde, se van alternando y durante cuatro semanas van a alimentar mínimo a sus pichones. Sin embargo, por ejemplo, los polluelos de gallina, en cuanto salen del huevo, se alimentan por sí mismo y solo los va a cuidar la mamá que les va a dar el calor y proteger. Otro dato importante que debéis de conocer sobre los pichones es que se han alimentado, en el caso de las palomas, con leche de buche. Ya sabéis que la preparan los padres y tiene una alta relación grasa-proteína y por eso tiene uno de los crecimientos más explosivos del reino animal. Sin embargo, por ejemplo, las gallinas, los polluelos van a comer lo que vayan encontrando y van a tener un crecimiento bastante más lento. Bueno, pues vamos a ver por qué hemos cambiado estos huevos. Diréis, pero bueno, esta gente recolecta huevos, ¿se los come? No. El tema es que, al igual que en un palomar ecológico, vamos a controlar la cría. ¿Por qué? Porque en un palomar de rescate, como su nombre indica, lo que quieres hacer es rescatar y rehabilitar, no criar. Entonces, dos veces a la semana vamos a cambiar los huevos por huevos falsos. Los huevos falsos simplemente son un huevo de plástico sólido que vas a cambiarle a la paloma en el nido para que ella siga incubándolo pero no siga desarrollándose el huevo verdadero. Estos huevos de plástico van a tener que permanecer en el nido en torno a 20 días hasta que la pareja piense que no van a nacer los polluelos y abandonen el nido. ¿Por qué los sustituimos y no los retiramos? Porque no queremos que vuelva a empezar el ciclo de generación de nuevos huevos por parte de la hembra y sufra un desgaste acentuado por esta retirada de huevos, sino que queremos que siga cuidando los huevos falsos. Entonces, las palomas van a poner, como hemos dicho, unas tres puestas al año. En palomar pueden poner más, puesto que tienen recursos de todo tipo. Entonces, ¿por qué cambiamos los huevos falsos dos veces a la semana? No es un capricho de, uy, me voy a inventar la frecuencia. No, es porque cuando estuvimos investigando el tema de los huevos de gallina por el tema de los cánceres, pues vimos que se estaban desarrollando los métodos de sexado, o es decir, antes de que nazcan los pollitos de gallina. ¿Por qué? Porque ya sabéis que por cada gallina ponedora, para tener las que pongan huevos, pues se estritura de un pollito recién nacido macho que no sirve para ello si se tritura con vida. Entonces, como es uno de los maltratos más grandes de la industria de la alimentación, pues quieren evitar este maltrato, sexándolo sin ovo, y con estos estudios que han hecho han llegado a la conclusión que a partir del sexto día en gallinas, el embrión siente dolor cuando se detiene su desarrollo. Por tanto, nosotros llegamos a la conclusión, ya que las palomas tienen un par de tres días menos de desarrollo embrionario en su ciclo, que en el quinto día debería ser en el máximo en el que retiráramos los huevos. Entonces, pues vamos a hablar ahora un poquito del tema de la salud. Como hemos visto, el calcio es parte casi de toda la composición de la cáscara, se va a tomar del organismo de la hembra, por lo cual si la hembra tiene déficit de calcio, lo vamos a notar en el huevo. Cuando a un huevo le falta calcio, pues vamos a notar como que está como transparente, como con rayas, no es uniformemente blanco. Cuando tiene exceso de calcio, vamos a ver como en este caso, como sí que hemos encontrado uno con exceso, vamos a ver como que tiene incrustaciones, está muy opaco. Y además, cuando tiene déficit de calcio, también podemos notar que están blandos, bueno, pues cosas raras. Entonces, es fundamental. Nosotros no hemos encontrado ninguno con déficit de calcio, eso es un buen síntoma de que tienen minerales suficientes. Tampoco hemos encontrado ninguno, por ejemplo, con sangre. A veces es verdad que pueden tener un pelín de sangre porque haya causado algo de estrés en los tejidos a su paso por el oviducto, pero en general no causa mayor problema. Y es interesante que los problemas de puesta, pues en general en palomas no son muy acusados. Nosotros, por ejemplo, de 400 hembras podemos tener un caso anual que además suele ser leve, pues por ejemplo una paresia de un par de días y se recuperan perfectamente solas. Sin embargo, ya sabéis, por ejemplo, en gallinas, que como ponen 300 huevos al año en las ponedoras, sufren un desgaste brutal y sí que van a tener unos problemas en general muy graves y muy frecuentes por huevos. Estos son rotura de huevos, huevos atascados, huevos solo con hielo en más sin cáscara y los cánceres y demás. Bien, las palomas suelen tener problemas de puesta más cuando están en cautividad, puesto que no están tonificadas de su musculatura, se alimentan mal, viven en cautiverio que no es lo suyo y además cuando viven solas, a veces tienen los ciclos totalmente descoordinados y pueden poner un huevo un año y tres años después siete y suelen causarles problemas y a veces también es frecuente en la primera puesta que pueda tener una paloma pues tener algún problemilla, incluso poner solo un huevo o poner tres, pero en general no es habitual en ellas, no es algo que tengamos que esperar que tengan problemas de puesta. Cuando tiene un problema de puesta, ya sabéis, podemos tener paresia, que no pueden caminar, podemos tener, normalmente están encorvadas, en fin, tenéis un artículo al respecto en la web. Ahora queríamos hablaros del desarrollo embrionario, en internet tenéis todo tipo de secuencias, tanto de fotos como de ilustraciones, sobre el desarrollo de los embriones, entonces os recomendamos que les echéis un ojo y os imprimáis alguno para tenerlo en el palomar. ¿Por qué? Porque si queréis podéis ir comprobando en el palomar cuál es el desarrollo de los huevos que tenéis, entonces podéis dejaros un esquemita allí para no tener que pensar tanto, normalmente se imprime el de gallina, que es el que está disponible, en YouTube además tenéis un montón de vídeos en 3D sobre este desarrollo embrionario que es muy bonito, además nos hemos quedado alucinadas al encontrar unos chinos que han conseguido un desarrollo embrionario sin cáscara, todo es posible. Y entonces ahora vamos a pasar, ¿cómo vamos a comprobar esto? Pues normalmente se realiza con un uvoscopio, que no es más nada que una fuente de luz para ver a contraluz el interior del huevo. Se puede utilizar una linterna, el móvil, y se suele ver bastante bien. Normalmente, como veis, a partir del segundo o tercer día se empiezan a apreciar los vasos sanguíneos, el del día 5 lo primero que se ve así negrito suele ser el ojo y empieza a desarrollarse el embrión que tiene así como forma de gambita a lo largo del tiempo y enseguida también, en cuanto veamos el primer movimiento, es el corazón latiendo y bueno, es bastante bonito el desarrollo. Vamos a verlo ahora con el ovoscopio. Día 1, podemos apreciar la yema y la cámara de aire que va a ir creciendo a lo largo del desarrollo embrionario. Nada más. Día 3, se aprecian muy bien los vasos sanguíneos. Ya notaríamos el latido y de nuevo la cámara de aire. Cerro de poco. En el día 4 ya podéis ver que es el puntito del ojo que está ahí, la formita de gambita y las terminaciones sanguíneas y de nuevo la cámara de aire. Recordad que siempre el huevo necesita condiciones precisas de temperatura, humedad y volteo a lo largo del periodo de desarrollo. Con el ovoscopio, el huevo calcificado, como veis, no se ve uniforme, sino se ve como la luna, con incrustaciones. El huevo calcificado se ha roto. Gracias. Gracias.